Mineroman y Carbonilla son dos de los superhéroes que han creado personas con discapacidad intelectual gracias a la labor que se realiza desde la Borbalía, donde la creatividad de los artistas y el colorido de los diseños son dos de las señas de identidad de esta exposición. Raimundo Alcaide, presidente de la Borbalía, explicaba que están representadas las entidades de 16 centros de toda la provincia y comentaba lo siguiente sobre esta exposición. Aquí están representadas las entidades de 16 centros en toda la provincia, no solamente con las virtudes y lo que representan de lo que bien saben hacer, sino también los villanos o las dificultades a las que tienen que enfrentarse. Hay como 20 superhéroes y vais a fijar el enorme potencial que tienen las personas con discapacidad intelectual, bueno, con discapacidad en general, de toda nuestra provincia. En esta exposición podemos darnos cuenta que hay mucha vida detrás de ellos y mucha inspiración. Esta es la tercera vez que exponemos esta exposición. Se inauguró en Tomelloso, la llevamos a la Consejería de Bienestar Social y la idea que tenemos es exponerla en aquellas localidades que nos la piden. Es una exposición que no está acabada, tenemos 20 personajes, pero se pueden ir añadiendo personajes de cada una de las entidades que tenemos, no solamente superhéroes sino también villanos. Seguidamente sería Eulalio Díaz Canó, delegado provincial de Bienestar, quien tomase la palabra para destacar y agradecer el trabajo que la Borbalía realiza. En nombre del Gobierno regional me gustaría agradecer el trabajo de la Borbalía en este tipo de acciones, actividades que tienen mucho que ver con lo que hacen en su ámbito de actuación, porque combinan muy bien y de forma inteligente y muy sensible, saben utilizar el arte, la creatividad, la cultura, para poder transmitir emociones, sentimientos, sensaciones y para nutrirse de todo ello en ese camino que creo que es el objetivo fundamental y que todos perseguimos, que es la inclusión de las personas con discapacidad. Los 16 centros ocupacionales de la provincia son 791 usuarios, más de 790 usuarios los que participan en esta estrategia y en esta actividad y en el año 2026 han sido más de 6 millones de euros los que el Gobierno regional ha puesto a disposición de los centros ocupacionales, asociaciones encargadas de gestionarlas o entidades locales en otra de las modalidades de gestión de estos recursos para poder cumplir este objetivo. Además, cabe mencionar que Puerto Llano es uno de los principales espacios de esta exposición itinerante que va a estar en muchas ciudades de Castilla-La Mancha. Por último, sería Miguel Ángel Ruiz, alcalde de Puerto Llano, quien invitará a la ciudadanía a ver los diferentes superhéroes y villanos que se encuentran en la Casa de Baños, no solo por su calidad, sino también porque es esencial dar visibilidad a este trabajo y recalcaba el compromiso del equipo de Gobierno. Hoy inauguramos en la Casa de Baños este proyecto precioso que viene a contribuir y a mejorar la imagen que la sociedad tiene de las personas con discapacidad y que transmite creatividad y mucho talento de todo este colectivo. Un proyecto que pone en el centro a los verdaderos protagonistas, las personas con discapacidad. Hablar de Puerto Llano como municipio integrador es una realidad. El compromiso de este equipo de Gobierno es muy claro y vamos a seguir trabajando para la integración de todas las personas que tienen más dificultades.